¿Trabajas en la zona oeste? Sí, desde hace tiempo ya. Les aclaro que no es una propuesta solamente mía. No, no está claro. Sino que nosotros hemos conformado en la zona oeste alta una red comunitaria que se llama Unidos Somos Más. Y de ahí, o sea, nace una iniciativa porque nos juntamos las distintas instituciones de salud en el Centro de Salud de Palermo, de Palmeritas, 17 de Mayo. Además, son zonas donde hay muchos problemas. Muchos problemas. Además, todas las entidades educativas, es decir, la escuela primaria Oñatibia que está frente a la plaza en Palermo, porque todo esto abarca Palermo 1, Palermo 2, Palermo 3, que es el Divino Niño Jesús, Virgen del Rosario, San Ramón, una barrera bastante amplia. No, no, es muy populosa esa zona. Sí. ¿Y cómo es el tema? ¿Qué problemas hay en esa zona que usted detecte, que usted diga, esto es lo más urgente? Y las adicciones. ¿Droga? La violencia familiar, los suicidios. Gran problema que tenemos. Los chicos ahora a veces anuncian y a veces no. Y sin embargo toman determinaciones muy drásticas. Nosotros hemos tenido, no hace mucho tiempo, en 10 días, 5 suicidios. ¿En cuándo? ¿En qué 10 días? A principios de año. Por lo cual nosotros nos conformamos en una red. ¿Suicidios todos? ¿Chicos jóvenes? Jóvenes, jóvenes. De 15, 16, 17 años. Entonces, inclusive con el cura párroco, que también participa en nuestra red, decidimos juntarnos, porque unidos somos más. El centro vecinal participa, también la asociación cultural y deportiva de profesionales, que tiene el predio cerca nuestro, también empezó a participar en la prevención, porque nuestra idea es trabajar en la prevención, en adicciones, en violencia familiar. Doctor, ¿cuál es el vínculo que usted encuentra entre el suicidio y la adicción, y la droga? Y uno de los factores fundamentales. Porque esto de las adicciones aparece porque hay muchos factores que inciden dentro de un hogar. De lo que uno ve, ¿no? O sea, yo personalmente salgo, voy con los agentes sanitarios, casa por casa. Aparte, van al centro de salud también con toda una problemática familiar. Que muchos le echan la culpa a los mayores, pero no es todo así. Puede tener algún factor preponderante, debido a que no conoce bien la situación. La falta de diálogo es fundamental. La gente no conversa, la gente no quiere hablar sobre el suicidio, sobre las adicciones. Es más, lo niega cuando van. Mi hijo no, mi hijo es buenito, se porta bien, y no quiere decirlo. Es como el alcohólico. Cuando va, a mí me pasa, paciente alcohólico, niega su situación. Y yo creo que pasa también por el sinceramiento. Todos tenemos que empezar a vernos interiormente por qué no queremos decir las cosas. Necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. El que fuma, el que toma, el que se droga. Usted habla de jóvenes, adolescentes, de la droga, del peor de los desenlaces, que es el tema del suicidio. Pero no es que todos los chicos que se drogan se terminan suicidando, para no exagerar la nota. Pero usted dice que los que no quieren hablar, ¿a qué hace referencia? ¿A que no quieren reconocer su adicción? ¿O a que no quieren hablar porque son adictos? No quieren reconocerlo. Primero. ¿Un chico que se droga no reconoce que se droga? No reconoce. ¿Y el entorno, como lo contaba, el entorno también? Porque lo tomamos mal. Es decir, yo personalmente siempre trato de que la gente diga. Porque hay que hablarlo. Estoy mal. Porque es una enfermedad también. O sea, puedo estar enfermo, soy un adicto. Ser adicto significa depender. La dependencia. Clásica. Es decir, yo no puedo vivir sin ese elemento. Puede ser una droga, puede ser... Puede ser el alcohol. Puede ser el gallo, puede ser el alcohol, puede ser... Depender. ¿Qué drogas hay en la zona que usted trabaja, las que más frecuenta? Marihuana, cocaína, que son las que más... El paco. por supuesto, con la cocaína, por supuesto, y se mezcla en sustancias. Se mezcla todo. Porque se utiliza mucho, inclusive con el alcohol puro. Y es una bomba de tiempo prácticamente. Los chicos están desesperados. Hay... Yo he tenido gente, chicos, por favor, sálvenme. Pidiendo ayuda. Eso es lo que hay que pedir. Porque a veces los grandes nos pasamos criticando. Pero, ¿qué ayuda le damos? Porque también hay que brindarle una apertura en la casa. A lo mejor somos muy rígidos y que no me van a venir a decir a mí que aunque toman, con que mi hijo no puede fumar, que no se droga, que no... O sea, el chico no tiene la apertura. Y lo van a hacer igual. Para poder conversar. Por supuesto. Nosotros también. Cuando éramos chicos, ¿qué hacíamos? Al final terminábamos fumando a escondida. ¿Y no es que los padres no quieren ver esa situación? Yo creo que en gran parte les pasa así. Esconden esa situación. O bien, hay una negación en el erotismo. Y como no hay diálogo, no se conversa mucho en la casa. A nosotros nos pasa. Vamos a un hogar tocamos la puerta y nos encontramos con que el chico está con la computadora, el padre también, la madre a veces también. Entonces, o bien con el celular. Hay chicos que no tienen, si tienen familias desarticuladas, que el padre no está presente ni siquiera físicamente, madres que tienen que trabajar y son seis, siete hermanos. así es. Aparte, nosotros creemos que la familia está constituida solamente papá, mamá y los hijos. Hoy, ya uno abre una puerta y se encuentra con que papá y mamá ya están ausentes, a lo mejor los está cuidando el tío, la tía. La familia es distinta ahora en lo que uno encuentra ahí en la casa. Entonces, tiene que haber un orden, un diálogo permanente. aparte, se encuentran por ahí casas donde hay chicos. El mayor tendrá 12 años y los demás tienen menos edad. Se imaginan la responsabilidad, tiene que cocinar, tiene que ver por esos mismos chicos y hay un desorden realmente en esa casa. Es difícil a veces la situación, pero a nosotros nos pasa, la falta de comunicación es muy, pero muy común. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta difícil. Sí. ¿Cómo se le enseña a esa persona una madre que tiene que hacerse cargo de cuatro, cinco hijos, adolescentes, con necesidades económicas a ser madre? Y hay que empezar. ¿Pero cómo? Porque mucho se habla de los principios y valor. Claro, los principios, valores, se habla de ese tema pero permanentemente. Bueno, pero ¿cuáles son los principios y valores que tenemos ahora? Nosotros los mayores tenemos que adaptarnos a los jóvenes. Los jóvenes no entienden, es muy común en la conversación entre el mayor y el joven que no entiende lo que le dice el papá. Uh, el papá siempre piensa que el tiempo de antes era mejor. Y nunca me da la razón porque nosotros tenemos otros principios, otros valores. Entonces, hay que escucharlo también a los jóvenes. Los jóvenes tienen inquietudes, es muy importante todo eso. Por eso, formar una escuela para padres es muy importante. ¿Cómo? Para darle a conocer qué es lo que piensan los jóvenes. Porque a nosotros nos pasa. El otro día yo me di cuenta que durante casi todo el día me pasé mandando mensajitos en mi celular a cada rato estaba con el celular. Nos pasa a todos a veces, no nos damos cuenta. Y llegué a la noche y miré el celular y dije qué estúpida fue mi vida de hoy. Porque realmente era nada prácticamente. No había leído, no había nada instructivo. Yo concuerdo con lo que usted dice, pero un chico que todos sus amigos, todos sus contactos, porque inclusive se usa la palabra contacto, se comunican de esa forma, ¿cómo hace usted para que ese chico quede incomunicado? ¿En qué sentido? Hoy los chicos se comunican por celulares, por internet, las distintas variantes que presentan estas dos. Pero ya ni siquiera se hablan por teléfono, ya ni siquiera se escuchan la voz, son mensajes de texto, ahora hay mensajes gratis y demás. ¿Cómo hace para que ese chico él cambie cuando todos los otros se comunican de esa forma? Incluso las relaciones sociales se vienen a través de eso, si tenés a quién mandarle mensajes, si perteneces a algún grupo en el cual también hay contactos, intervenciones. Pero la tecnología tiene que servir a nosotros, no es cuestión de mandar mensajes porque sí, hay que saberlo utilizar, también existe internet, se puede estudiar, hay un montón de cosas que uno puede aprender y que son valederas, hay que enseñarle a los jóvenes que no se puede perder el tiempo. Ahí, yo creo que si todos revisamos nuestros celulares y nos vamos a dar cuenta que nos va a pasar como a mí me pasó un día en blanco. Prácticamente no sé qué hice, me la pasé mandando mensajitos. Y para mí es un gran vacío porque es bueno aprender cosas, dialogar con la gente, porque si uno no conversa no sabe qué es lo que le pasa al otro. Uno lo ve que está ahí quieto, callado, pero le preguntaste qué es lo que le pasa. No, estaba mandando un mensajito. Y me pasó una vez que fui a ver a un amigo y estaba preocupado, tenía problemas, vení que quiero conversar con vos. Me fui, dejé todo, fui a tomar un café, estuve ahí, media hora y mi amigo mandaba mensajitos. Y ahí me di cuenta que no era imprescindible. Entonces me fui directamente. Después me llamó y le dije me parece que estás teniendo una vida equivocada porque si a vos te preocupa el problema de que tenés y a la vez mandás mensajito a otro, quiere decir tener una manera dispersiva de vivir. Yo creo que por ahí pasa. La comunicación nos incomunica en este momento. Toda la tecnología. A veces uno lo ve a los chicos con la computadora y uno cree que está creciendo y los chicos están con un jueguito y no tan chicos. No, a través de todas las edades. Entonces aprendamos a utilizar las herramientas. Por ejemplo, el decir armar una escuela para padres. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñarle las herramientas para mejorar todas esas situaciones. Por ejemplo, cómo se utiliza la tecnología para mejorar la comunicación entre los pares, entre los que viven en esa casa. Yo creo que es una forma de irle enseñando porque los mayores por ahí no saben ni usar un celular. Hay abuelas que están ahí en la casa no saben. entonces es bueno que por ahí se amiguen un poco y podamos conversar juntos. Yo creo que una manera también de aproximarnos a este terrible flagelo que son las adicciones. Porque ser adicto a la tecnología también es parte de nuestra vida. ¿Usted cree que si los padres logran llegar a sus hijos y si sus hijos logran expresarse, hablar, comunicarse, contar lo que les pasa, ¿es una manera de avanzar para combatir el flagelo de la cocaína, del alcohol, de las mismas redes sociales y de las computadoras y demás? Claro que sí. Mire, el diálogo, yo tengo en mi consultorio muchas consultas en donde la mamá va y empezó a hablar. ¿Por qué? Porque conversó con su hijo. El hecho de dialogar y que el hijo le plantee un problema de adicciones mejora muchísimo la situación en una casa. Porque la madre, la madre, ayer casualmente tuve un caso en donde la madre dejó todo porque su hijo se había cortado la mano, se había hecho corte porque los jóvenes ahora, una forma de expresión de rebeldía, de llamar la atención y bueno, dejó todo. ¿Cómo dejó todo? ¿Qué dejó? Su trabajo, dejó todo para preocupar, es decir, para encargarse de solucionar su problema. Se fue con su hijo al consultorio, me pidió en todos los estudios todo lo que necesitaba, ella había pedido ya por teléfono ayuda, ayuda, el diálogo, porque el chico después le expresó de que tenía problemas con las adicciones y los padres a veces no se dan cuenta, no se dan cuenta porque viven trabajando. Está bien, doctor, pero es la solución esa la pregunta que yo me estoy haciendo en este momento porque por ahí el padre no sabe cómo ayudarlo y cree que dejando todo y estando al lado es la solución, pero si hay una necesidad económica atrás de eso. Pero, miren, para dar 5.000 pasos hay que dar el primer paso, por lo menos la madre está presente y lo está ayudando y ahora viene un largo camino porque después de eso hay que estar, hay que buscar las herramientas necesarias y a lo mejor aunque sea más vale tarde que nunca, por lo menos hay que estar presente con los hijos y llevarlos a los lugares como corresponde porque el hijo también se siente abandonado, es decir, le dieron un celular de última tecnología y a lo mejor el padre cree que con eso ya está el valor, ya está, con eso yo te ayudé, pero no es así, no es el valor material, sino más valor tiene a veces una palabra justa que uno le da a los jóvenes y el sentirse cerca es conversar, tener un diálogo, tratar de ayudarlo. nunca hay que dejar de pensar que si su hijo está en silencio, está calladito, ¿qué le estará pasando? Yo siempre me pongo a pensar si... ¿te pasa algo que está así? Pero por lo menos muchos padres se pueden estar asustando. Pero por lo menos le pregunté, ¿te pasa algo? Tanto nos cuesta a nosotros mismos inclusive en el trabajo, ¿cuántas veces nos pasa? que dedicamos mucho tiempo en el trabajo para yo comunicarme con una máquina y no interpersonalmente, a veces no podemos ni hablar, porque estamos preocupados con la tecnología y no con el diálogo personal. Doctor, mucha gente seguramente se va a tratar de comunicar con usted o nos deben llegar muchos mensajes, ¿usted se animaría a dar un teléfono para que la gente que quiera contactarlo lo haga? Con todo gusto, con todo gusto. Recibo llamados siempre. ¿Por qué necesita ayuda? Quiero ayudarlos yo. Todo el que necesite, tema adicciones, violencia familiar, el que se quiera suicidar, aquí tiene un amigo. Eso es mentira, nunca hay que pensarlo. Al contrario, la vida es una luz y la luz la tenés, hay que desarrollarla. Depende de vos, pero nunca pienses en eso, en apagar la luz, porque eso no tiene sentido. Hay gente que te quiere ayudar y ya puedes llamarlo. Si quiere, yo se lo dejo al teléfono o quiere que se lo diga. Como usted quiera, doctor, si no, me lo deja a mí y si alguien se contacta, nosotros se lo pasamos al teléfono. Bueno, yo ya se lo dejo acá, pero ya pueden anotarlo en 038, es mi celular. 0387 4 136 165. Me podés llamar y bueno, algo haré por ti. Bueno, doctor Héctor Montero, muchísimas gracias. Lo vamos a invitar más seguido, así nos hablamos de estos temas. Con todo gusto, con todo gusto. Estoy acá con un gran placer y siempre ayudar para dar vida a la vida es lo más importante para saber vivir. Gracias doctor. Por favor. Gracias.